Música 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 Si nos puede sorprender Que no llegarnos bien Parezca intencional Que tiene la vida Las mireas Las maravillaciones Te encontrarás Tú eres la vida Tú me diriges Porque mi soledad Me agregando el alma Y así nunca más Vivo el amor Tu presencia en mí ¡Bravo! 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 Música 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!